Bienvenidos a otro vídeo de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te contaré cómo ver los me gusta que has dado en instagram desde cualquier dispositivo. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción del vídeo se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. Instagram como otras aplicaciones lleva un registro de las publicaciones, los me gustas y de cualquier otra actividad que realices por medio de esta plataforma. Encontrar los me gustas es algo bastante sencillo aunque muchos no saben, para esto sólo debes acceder a la plataforma y ubicar las configuraciones. Este tutorial no se elimina como en otras aplicaciones, así que para vaciar esta información tienes que hacer otro proceso. Los me gustas que das en la plataforma de instagram no se encuentran guardados como las publicaciones que realizas, así que para acceder a él debes ir a las configuraciones, en el caso de estar desde el ordenador esta opción no es posible aún, pero poco a poco instagram ha ido agregando varias de las funciones que puedes hacer desde el móvil, si te encuentras en tu móvil android debes acceder a la aplicación, una vez dentro vas a dirigirte al icono de perfil que se encuentra en la parte inferior derecha, ya aquí ubique el icono de las tres rayas en la parte superior y accede a éste, al hacer esto se abre un menú, debes marcar en configuración, luego accede a cuenta y si te desplazas hasta el final podrás ver las publicaciones que te han gustado, en el caso del iphone las funciones generalmente son muy similares o iguales, pero si no sabes dónde están debes acceder a la aplicación, ve a tu foto de perfil, seguidamente accede a la configuración, luego en cuenta podrás acceder a la opción de publicaciones que te gustaron, si quieres eliminar un vídeo o foto del historial de me gusta en instagram esto también es posible, pero para esto debes seguir el procedimiento que ya te mencioné, ve a tu perfil, luego accede al menú de configuraciones, ve a la configuración, entra en cuentas y en publicaciones que te gustaron, aquí podrás ver las publicaciones, selecciona aquella a la cual quieres eliminar de tu historial, ya dentro de la foto solo debes desmarcar el corazón y de esta forma ya dejará de estar entre tus me gustas organizar el feed de publicaciones que te han gustado en instagram es algo bastante complicado, tendrías que ir eliminando me gustas y luego volviéndolos a colocar, para que de esta forma se haga cronológicamente y de esta forma concluimos, espero que haya sido de utilidad esta información, si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en descubre cómo hacerlo, hasta luego